Estamos celebrando la Eucaristía en la solemnidad del misterio de la Santísima Trinidad. Fiesta que se va a celebrar siempre después del Domingo de Pentecostés. Y antes del Domingo del Cuerpo y la Sangre de Cristo. ¿Por qué podemos celebrar hoy la Fiesta de Pentecostés en una forma técnica de hablar? Bueno, porque ya el Padre Dios se manifestó en la creación. El Hijo de Dios se manifestó en el plan de salvación. Porque nos ha redimido con su sangre. Y el Espíritu Santo de Dios se manifestó en Pentecostés. Ha descendido en el poder de sus siete dones. Entonces las tres personas del misterio de la Santísima Trinidad. Tres personas, un mismo Dios, se han manifestado. Se han dado a conocer. Y el misterio puede ser celebrado. Vamos a verlo en las lecturas que tenemos hoy a nuestra consideración. Siendo la primera lectura tomada del libro del Éxodo. Y es bueno que sea de los primeros libros del Pentateuco. Porque este misterio de la Santísima Trinidad comenzó su ejercicio justo con la creación del mundo. En dos momentos árdidos del paso de Dios por este mundo se manifiesta el misterio de la Santísima Trinidad. Con la creación del mundo y en el plan de salvación de Dios. Y aunque no estamos viéndolo hoy en el libro del Génesis, sino en el Éxodo. Es porque esta lectura tiene un valor particular. Vamos a verla de ser. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí. Este es el monte de la Alianza. Donde Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley. Hoy Moisés vuelve al monte llevando consigo las tablas de piedra. ¿Qué sucedió cuando Moisés llegó al monte? Que el Señor bajó. El Señor bajó, dice la palabra, en la nube. Y se quedó con él allí. Para decirnos que estamos hablando de un Dios cercano. De un Dios que da confianza. Que viene a tu encuentro. Que baja donde estás. Que ve tu necesidad. Y que nos va a decir en un momento dado. He oído el clamor de mi pueblo. Y voy a auxiliarlos. Pues este Dios cercano se bajó. Y se bajó en la nube. Porque en el Antiguo Testamento. La nube era signo de presencia de Dios. Cuando Dios quería hacerse presente. Siempre la nube estaba allí. Para que el pueblo supiese. Dios está aquí. Está con nosotros. Y está de nuestra parte. Y una vez que Dios se hizo cercano. Se bajó. Se quedó allí con Moisés. Moisés pronunció el nombre del Señor. Y ese dato es muy importante. La oración que el hombre tiene que hacer. Debe comenzar invocando. Siempre el nombre del Señor. De ese Dios Padre. De ese Dios Hijo. De ese Dios Espíritu. Moisés invocó el nombre del Señor. Para entrar en intimidad con él. Cuando pronuncio el nombre de alguien. Llamo la atención. De ese alguien. Por lo general. Se detiene. Voltea y me mira. Y eso es lo que Dios quería. Lo que Moisés quería. Que ese Dios que se ve hecho presente. Tomara cuenta de él. Lo tomase en cuenta. Lo viera. Y quisiera compartir con él. Algún mensaje particular. Ahora ese Dios cercano. Se va a revelar. Veanlo en su boletín. Vean bien la lectura. El Señor. Pasó ante él. Proclamando. Quien habla ahora. Es el Señor Yahvé. El Señor Dios. De cielo y tierra. El Dios. Verdadero. El Dios de Israel. Y miren. Lo que el Señor dice. De él mismo. Señor. Dios compasivo. Y misericordioso. Lento a la ira. Rico en clemencia. Y lealtad. Dios. Se está revelando. A Moisés. Y por ende. Al pueblo. Porque. Moisés es el caudillo. En la extensión. De su terminología. Lo más grande. Que este Dios vino. A mostrarte. A ti. Y a mí. Fue su infinita. Misericordia. Es un Dios. Que no toma en cuenta. Nuestros pecados. Que está buscando el momento. En que nos arrepentimos. Y nos convertimos. Y queremos regresar. A su casa. Entiéndase. En la iglesia. A través. Del sacramento. De la confesión. Y de toda. La vida. Sacramental. De la iglesia. Católica. Entonces. Este Dios. Compasivo. Este Dios. Misericordioso. Este Dios. Lento. A la ira. Y rico. En clemencia. Y lealtad. Se le acaba. De revelar. A Moisés. Para que Moisés. A su vez. Se lo revele. Al pueblo. Dios. Se hizo cercano. Se puso al nivel. De Moisés. Dios. Se dio a conocer. Le dijo realmente. Quien era. Y lo que habitaba. En la profundidad. De su corazón. Y ahora. En esa confianza. Que han establecido. Este hombre. Habla con Dios. Ahora es Moisés. Quien le habla a Dios. Y es hermoso. Que Moisés. Comience. Hablándole a Dios. Con una frase. Que ya Abraham. Había dicho. ¿Recuerdan? Cuando Abraham. Estaba sentado. Frente a su tienda. Y de momento. Pasó el ángel del señor. Y Abraham. Lo vio. Y se fue corriendo. Detrás. Y le dijo. Si he. Encontrado. Tu favor. No pases. De largo. Frente a mi tienda. Recuerdan. Ese dato. Y entonces. El ángel del señor. Entró. Y aquel día. Fue el día glorioso. En que se le dijo. Que Sara. Su mujer. Iba a dar a luz. Unida. Bueno. Pues hoy. Es Moisés. Que está diciendo. Esa misma frase. Si he. Encontrado. Tu favor. Que mi señor. Vaya. Con nosotros. Aunque sé. Que es un pueblo. Cabeciduro. Pero por piedad. Perdona. Nuestras culpas. Y pecados. Y tómanos. Como herencia. Tuya. Como cosa. Y posesión. Tuya. Así. Habla. Así. Ora. Así. Reza. Así. Se comunica. Moisés. Con Dios. Es un ejemplo. Para ti. Para mí. Pronunciar. El nombre de Dios. Invocar. El nombre de Dios. Hacer que Dios. Se detenga. Para que se fije. En nosotros. Para que vea. Nuestro dolor. Nuestro sufrimiento. Para que vea. Que estamos. Implorando. Su misericordia. Que es lo que. Él vino justo. A revelarnos. Y atienda. Nuestra necesidad. Pero. La iglesia católica. Sabe que no le da órdenes a Dios. Que no declara nada. Absolutamente nada. La iglesia católica. Sabe que vive. De rodillas. Se humilla. Ante Dios. Porque el que se humilla. Será enaltecido. Y por eso. Moisés comienza diciendo. Si he encontrado. Si he encontrado. Tu favor. Si me lo merezco. Si me lo gané. Con mi conducta. Si he cumplido. Con tus mandamientos. Si he sido fiel. A los preceptos. De la santa. Madre iglesia católica. Y he vivido. Lo más cerca posible. Y en santidad posible. La vida sacramental. Si he encontrado. Tu favor. A pesar. De que soy un pecador. De que soy testarudo. De que soy de dura serviz. A pesar de que me conoces. Y sabes todas mis debilidades. Pero te suplico Señor. Perdona todas mis culpas. Y mis pecados. Y lo más importante. Que tienes que pedirle. En esta eucaristía. De la santísima trinidad. Al Señor es. Y tómame. Como heredad tuya. Como cosa. Y posesión tuya. De hecho. Desde el sacramento. Del bautismo. Somos propiedad exclusiva. De Cristo. Si te fijaste bien. En el salmo de hoy. No es un salmo. Está arrancado. Del libro de Daniel. Bendito eres Señor. Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre. Santo y glorioso. Y la respuesta. Y la respuesta. A ti. Gloria. Y alabanza. Por los siglos. Bendito eres. En el templo. De tu santa gloria. Bendito eres. Sobre el trono. De tu reino. Bendito eres tú. Que sentado. Sobre querubines. Sondeas los abismos. Bendito eres. En la bóveda. En el cielo. Es el profeta Daniel. Evocando. Toda la grandeza. Del nombre de Dios. Ese nombre. Que está. Sobre todo. Otro nombre. Ese nombre. Que Moisés. En el principio. Pronunció. Evocó. Y Dios. Se abajó. Para atender. Su necesidad. La segunda lectura. Que hemos visto. Es realmente. Hermosa. Es el final. De la segunda carta. Del apóstol San Pablo. A los corintios. Y es Pablo. Que nos va a revelar. El misterio trinitario. Es quizá. En todo. El nuevo testamento. La mejor. Explicación. La mejor. Versión. De lo que es. El misterio. De la santísima trinidad. Para eso. Pablo nos pide. Una preparación. Profunda. Íntima. Total. Absoluta. Hermano. Alégrate. Enmiéndate. Corrígete. Cambia. Es lo que quiere decir. Anímate. El Espíritu Santo. Es el dínamo. Que nos anima. A la santidad. Por favor. Unifíquense. Tengan. Un mismo sentir. Y aprendan. A vivir. En paz. Todo lo que Pablo. Está diciendo. Apunta. A la comunidad. A la coinonía. A la asamblea. A la iglesia. Y si logran eso. Alegrarse. Enmendarse. Animarse. Tener un mismo sentir. Y vivir en paz. Entonces. El Dios. De la paz. Y del amor. Estará. Con ustedes. ¿Quieres que Dios. Este contigo. Prepara. Tu corazón. Y saca. De ese corazón. Lo decimos siempre. Arranca. Estirpa. De raíz. De ese corazón. Todo. Lo que no sea. De Dios. Hermano. A estas alturas. Del juego. Nadie. Tiene que decirte. A ti. Que es. Lo que hay en tu corazón. Que no sirve. Tú. Lo sabes. Mayor de edad. Grande. Católico. Práctico. Conocedor. De la fe. Con buena voluntad. Tú y yo. Sabemos. Perfecto. Lo que tenemos. En el corazón. Que no sirve. Y como de la abundancia. Del corazón. Habla la boca. Habla la lengua. También sabemos. Lo que tenemos. En la lengua. Que no sirve. Y como los ojos. Son la lámpara. Que no sirve. Y también sabes. Lo que hay en tus ojos. En tu mirada. En tu forma. De mirar. O de no mirar. Que no sirve. Y en tus manos. Y en tu pie. Y en tu corazón. Y en todo tu ser. Y en tu historia. Y en tu vida. Y en tu casa. Y en todas partes. Tú sabes. Perfectamente. Lo que tienes. En el carácter. Por ejemplo. Que a ti mismo. No te gusta. Que te enoja. Contigo mismo. Que tú mismo. No te soportas. Y quieres que los demás. Te soporten. Por lo menos. A mí me pasa. Y me doy cuenta. Sabemos. Que es lo que tenemos. Que no sirve. Hay que arrancarlo. Porque mientras eso. Este ahí. El Señor no puede venir a habitar. Recuerden la frase. Que más veces. Repetimos por segundo. Dios. No. Cohabita. Con el pecado. Hay que sacar el pecado. Del alma. En el sacramento. De la confesión. Entiéndase. Si queremos que Dios. Venga a habitar. Con nosotros. Alégrense. Enmiéndense. Anímense. Tengan un mismo sentir. Vivan en paz. Y entonces. El Dios del amor. Y de la paz. Estará con ustedes. Salúdense. Es la coinonía. Es la comunidad. Salúdense. Con el beso. Santo. Con el beso. Del rito. El beso ritual. Sin prostitución. De ninguna clase. Sin pecado. De ningún tipo. Sin infidelidad. Sin malos sentimientos. Sin dobles. Intenciones. Salúdense. Trátense. Respétense. Amense. Con el beso santo. Con el saludo santo. No se saluden. Como Judas. Saludó a Cristo. Y lo entregó. Con un beso. Así no. Salúdense. Con el beso santo. Con el corazón puro. Con el deseo. De tocar al otro. Para atraerlo a Dios. Si no te voy a tocar. Para atraerte a Dios. No puedo tocarte. Porque si por mi culpa. Tú te vas al infierno. Yo no encontraré. El camino del reino. De los cielos. Entonces. Esa frase del texto. Es muy importante. Para la conversión. De todos nosotros. Salúdense. Pero con el beso ritual. Con el beso santo. Que le saludan. Todos los santos. Y al final. Entonces. Viene esta frase hermosa. Que la gracia. Del Señor Jesucristo. Que el amor de Dios. Y la comunión. Del Espíritu Santo. Este siempre con ustedes. Y es lindo. Lo que dice ahí. Es hermoso. Lo que dice ahí. Dice. Que el Dios. Amor. Es el Dios. Padre. Que el Dios. Hijo. Es el Dios. Redentor. Es el que salva. Es el que te liberó. Con su propia sangre. Derramado en la cruz. Y que el Dios. Espíritu Santo. Es el unificador. Y el santificador. Entonces. Es un Dios. Dentro de la diversidad. Es un Dios. Que entiende. Y comprende. La diversidad. Es un Dios. Que sabe. Que en su iglesia. En la iglesia. Verdadera. Tiene. Que haber espacio. Para todos. Y tenemos. Que haber espacio. Para todos. La consigna. Sería esta. Ninguno de nosotros. Que estamos aquí. Presentes hoy. Somos tan buenos. Que podamos decir. Yo soy tan bueno. Que no necesito. Estar ahí. Y ninguno de nosotros. Que estamos hoy aquí. En esta hora. Es tan malo. Que tenga que decir. Yo soy tan malo. Que no merezco estar ahí. Todos. Necesitamos. Y merecemos. Estar aquí. Porque todos. Necesitamos. Y merecemos. Ese amor. Incondicional. De Dios. Que dentro. De la diversidad. De cada uno. Va trabajando. Va operando. En santidad. Va arreglando. Lo que esté malo. Torcido. Va enderezando. Los caminos. Va repartiendo. Su gracia. Y a todos. No importa. Cuán grande. Sea la diversidad. A todos. Igual. Nos llama. A la santidad. Entonces. Esta explicación. De Pablo. Me parece. Espectacular. El evangelio. Que hemos visto. Tomado. Según. San Juan. Tanto. Amó Dios al mundo. Que entregó. A su hijo único. Para que. Todo el que cree en él. No se pierda. Mas tenga vida eterna. Cuando yo entré al seminario. Muchos años atrás. Yo dije. Que si algún día. Me ordeno sacerdote. Ese va a ser mi lema de ordenación. Y ese fue. Porque de tal manera. Amó. Dios al mundo. Y si él nos amó. De esa manera. A ti y a mí. No nos compete más. Que amarle igual. Que responder. Amándole a él. Pero es imposible decir. Que amas a Dios. Dice la palabra. Si no amas. A tu hermano. Si no convives. Es en paz. Entonces. El reto mayor. De mi vida. Y de la vida. De todos nosotros. Entonces. Es. Enmendar. Esa falta. Esa necesidad. Que todos tenemos. De amar. Y de ser amados. Dios. No mandó. A su hijo al mundo. Para que el mundo. Se condenara. Dios mandó. A su hijo al mundo. Para que el mundo. Por él. Fuera salvo. Crece en Cristo. Entonces. Te salvarás. Espérate. Creer en Cristo. No es decir. Con tus labios. Yo creo en Cristo. Creer en Cristo. Es poner de manifiesto. Su palabra. Especialmente. Allí donde dice. Recuerdan el texto. Porque tuve hambre. Y me diste de comer. Porque tuve sed. Y me diste de beber. Porque estuve en la car. Porque tuve enfermo. Me fuiste a ver. Estuve en la cárcel. Y me visitaste. Y todo lo que significa. Hacer la caridad. Definitivamente. El decir. Que crees en Cristo. Tiene que estar probado. Por las obras. Cada obra. Buena que hacemos. Le dice al mundo. Cuanto. Creemos. En ese Dios. Que es amor. Crece en Cristo. Te vas a salvar. Pero déjame ver. Como es que crees en Cristo. No crees en Cristo. Bueno. Pues no hay tanta salvación. Para ti. No porque Dios. Te esté rechazando. A ti. O a mí. Es porque tú y yo hemos decidido. No creerle. Y si no le creo. No merezco sus promesas. Miren. Que hermoso sería. Resumirlo un poquito. ¿Cuál sería. Una posible definición. A un misterio. Que no tiene definición. Porque es un misterio. No podemos entenderlo. Explicarlo. Definirlo. Pero que es lo más cerca. Que podíamos decir. Que este Dios. Que este Dios. Es el Dios. Amante. Es el Dios. Amable. Y es el Dios. Amor. El Dios. Amante. Porque te amó. De tal manera. Que envió. Al que más ama. Él. Al amado. Y lo envió. En el amor. Del Espíritu Santo. De Dios. Es el Dios. Amante. Porque se deja. Porque sabe amar. Y te ama. Es el Dios. Amable. El enviado. Porque se deja. Amar. Y es el Dios. Amor. Porque con ese amor. Unifica. Santifica. Vivifica. La iglesia. Y le da todo lo que necesita. Para crecer. En el plan de salvación de Dios. Ojalá. Que podamos entender. En este misterio. El deseo que Dios tiene. De amarnos. Y de salvarnos. Y ojalá. Que queramos volver. A la casa de papá. Para vivir cumpliendo. Con su voluntad. Entonces. Hoy sí. Que podemos decir. Busca primero. El reino de Dios. Con su justicia. Y todo lo demás. Vendrá. Por añadidura.